Nicasio Que se estira, que se rosca Ay Nicasio, tu violín que bien suena así Larayna, 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 larayna Templado de quinta en quinta le suena el sol relami Templado de quinta en quinta le suena el sol relami Nicasio, ya suena el cuatro toca con más frenesí Si lo vieran como toca, que se estira, que se rosca Ay Nicasio, tu violín que bien suena así Si lo vieran como toca, que se estira, que se rosca Ay Nicasio, tu violín que bien suena así Larayna, 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 larayna Cuando recuesta el mentón nadie lo puede parar Cuando recuesta el mentón nadie lo puede parar Toca golpes y merengues y nunca pierde el compás Toca golpes y merengues y nunca pierde el compás Si lo vieran como toca, que se estira, que se enroca Ay Nicasio, tu violín que bien suena así Si lo vieran como toca, que se estira, que se enroca Ay, Nicasio, tu violín, que bien suena así Templado de quinta en quinta le suena, sonrela a mí Templado de quinta en quinta le suena, sonrela a mí Nicasio ya suena el cuatro toca, coma fenecí Nicasio ya suena el cuatro toca, coma fenecí Si lo vieran, como toca, que se estira, que se enrosca Ay, Nicasio, tu violín, que bien suena así Si lo vieran, como toca, que se estira, que se enrosca Ay, Nicasio, tu violín, que bien suena así Larayla, larayla, larayla Larayla Arrayla Arrayla